Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que me digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte esos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito, quiero desnudarte esos despacito